Hola y bienvenidos a fans de LVIA Games, hoy estamos aquí en Dishonored, la muerte del extranjero, continuando donde lo dejamos ¿Qué ha dicho usted? Para acabar esta misión hay que matar a todo el mundo, efectivamente hay que matar a todo el mundo O sea, este tío ya está como sufriendo el ruido, hay que matar a todo el mundo de esta sala, o sea, de este nivel Menos a él, a todo el mundo, es decir, no puede quedar nadie vivo Leí que este decía, si hay alguno que se te queda despierto es porque a lo mejor le has pegado con una granada y se ha quedado tonto O sea, se ha quedado tonto, pero nada, hay que ir ejecutando, o sea, tienen que estar muertos, muertos sin duda alguna Como creo que ya hice, que fui por aquí rematando gente y tal Vale, pues nada, vamos a continuar donde lo dejamos, hay que hacer... Esto es lo de Albert Levadía, que se va a completar automáticamente en cuanto matemos al resto de gente Así que nada, ir un poco a donde estábamos, que creo, no sé si por aquí puedo bajar Esto, aquí hay gente, ¿verdad? Sí, aquí hay gente Vale, es para eléctrico Esto no llama ninguna atención indiscreta Vale, por aquí quedará alguien más Hola Ah, no puedo sacar Nada por aquí Todo esto es chorrada Vale Me acuerdo que aquí vinieron un montonazo porque hice ruido al subir No tienen que quedar muchos decanos, ¿eh? O sea, eso seguro Porque me carga una burrada ¿Eso ha sonado a... cristal roto? Hostia ¡Uy! Quedó un señor allí Vale Lo estaba pensando antes Que tiene sentido, ¿no? Que si te cortan un... El búho este Si te cortan un brazo del shock Te quedas desangrado Te quedas para desangrarte Vamos a hacer una cosa Quiero destruir lo de arriba O sea, quiero que acerque la mierda hasta caiga para abajo Y así veo... Hago una aproximación de ver cuánta gente se alerta, ¿no? A lo mejor no me deja No sé si puedo A ver ¿Dónde? ¿Y aquí? Ah, pues está bloqueado Ah, es que ya está caído Vale, ya se ha roto, ¿ves? No hay frenos en el... En el este Supongo que lo han roto porque no querían arriesgarse a que... Esto no va ya, ¿no? Se apaga No querían arriesgarse a que... A que tú en el juego lo rompieras Y aquí no estuviera roto Vale Bueno, yo voy haciendo un poco de ruido Eh... No, claro, yo tenía que ir arriba Claro, yo tenía que ir a... Al sitio este A la balconada, ¿no? Donde estaban haciendo la mandanga No sé si por aquí ¿Puedo seguir subiendo? No puedo seguir subiendo Ahora ya se aparece cualquier persona Me la cargo y ya está El sigilo se ha acabado Pues por aquí ya pasé Y ya me cargué a todo el mundo ¿Hay algo aquí? Chorradas ¡Upa! Qué tremenda habilidad Brujas muertas Brujas muertas Quiero... O sea, no sé si... A lo mejor queda alguien inconsciente por ahí, ¿eh? Pero... Uf Espero que no Esta me la cargué Aquí estaba el hermano Que esto creo que no lo miramos bien Este sitio O sea, no me acuerdo si lo investigamos del todo Me vi una runa Oh... El sujeto del examen de hoy Es una mujer bien alimentada y desarrollada de 29 años La causa de muerte es indeterminada La causa de muerte es indeterminada Pero el hermano Wells La vio desmayarse durante la terapia musical Con convulsiones y gritando ¿Qué órgano hereje de su pálida y desperdiciada carne Rechazó la música antigua? El examen inicial no mostró rigidez Y la validez era mínima Y sin asentar El cuerpo sin embalsamar Está bien conservado Y fresco al tacto La presión en el pecho revela piel Flexible Sin contusiones Sin marcas Es suave O es un cacho de carne Seguramente lo segundo, ¿verdad? Uh Están aquí haciendo Brujanas A ver si no me ve esta señora Hermana del oráculo se llama Bueno Oraculeate esta Mierda, ahora no sé si está muerta Si, algo me dice que sí Esto hay brujas aquí A ver Ah Resistente a explosiones Ah, llave de las brujas Ah, vale Esta es la que no podía abrir Bueno, pero aquí estoy, aquí dentro La lleva ella Ok A ver Si hay algo En plan, algo Para recoger O algo así interesante Cigarro Me despido Vamos a marcar eso Y esto para volver Y aquí nada Cadáver, cadáver, cadáver Parece que está interesante esa carta A ver Ay, me he saltado Me llamo Catriona Bel Nací en verde Tener una madre que nunca llegué a conocer Pero enseñé que cuento barriendo los suelos en una fábrica Cuando vine a Karnaca Se no encuentro más miseria, polvo y muerte Aquí con Breana Dancé desnuda con las moscas de la sangre Y besé los huesos desnudos y húmedos O desnudo a veces en la misma frase Y húmedo de la gente me despeciaba Después de esos desvanecer Llegaron los decanos Moriría esta habitación Pero estoy con mis hermanas Que me llaman tanto como yo y ellas Pero moriría con ellas en el vacío Se morieron aquí de hambre Tampoco me guardan mucha simpatía O sea, no sé Pues no sea, bruja ¡Bruja! No sé si hay algo ahí Las cuantas velicas Esto aquí está roto A ver que se cuecen por ahí Me las voy a caer cargando a todas Eso seguro, pero No me quedan granadas, ¿verdad? Cagendeo Me quedan... Me quedan una metralla No dicen nada En plan, están ahí bien Solo hay dos Ah, no, hay tres Hay cuatro Hay cinco Hay una aquí Aquella es la peligrosa Vamos a hacerlo mejor Ya lo repito Solo porque me apetece Hacerlo mejor Vale, el problema ha sido aquella Vamos a marcar a esa No vas a ir bien Claro, porque me va a ver aquella Aquella allí Pero es que hay dos Una superpuesta a la otra Creo que la forma... Va a haber que matar gente O sea Va a haber que inflarse aquí Y matar gente A ver si nos podemos llevar a una Antes de que... Mira, a ver si aquella... Ahora que está aquella mirando atrás Me pongo ahora esta Vale, vale, vale Puedo hacerlo antes de que aquella Mire hacia acá Porque aquella tarda un rato En mirar Ya la idea sería Una de nosotras lo vio venir ¡Mi hermana! No me ha dado el logro Así que todavía hay que quedar Alguien vivo A ver El archivo No, si Se ha desocupado El archivo robado Puso un proyector Para examinar el archivo Están todas muertas, ¿no? Lo que digo es que eso Va a haber que ir corriendo Un lado para otro A ver A ver Me dirá lo que necesito saber Uh Hermanos y hermanas Si el forastero os visita Recordad tres cosas Ignorad sus palabras No le miréis a los ojos Y nunca Nunca Aceptéis sus regalos Tengo que ir haciendo ruido Por todos lados Lo que necesitaba En esta parte de la montaña No debería de haber nada La cantera norte de Sinderei Por allí entran los hinojos En el vacío Debo llevar la placa De silbografía Conmigo Huye a las montañas Vale, pero hay que hacer ruido O sea, alguien tiene que quedar Ese es el problema Es que a lo mejor Incluso está fuera ¿Sabes? Bueno, ahora daremos un paseo Entero Ah, espera La bruja La bruja Queda una bruja Que no la hemos matado Porque no Porque no quise yo Dije a lo mejor A lo mejor no había que matarla A lo mejor sí Está ahí, ¿verdad? Haz la cruz Eso es lo que me da miedo Que esté alguien aturdido Pues este tío está vivo Pero no me va a dar el logro Hasta que esté todo el mundo muerto Menos él Claro Me llaman y hace como Un montón de ruido O algo así A lo mejor por aquí hay alguien En plan Alguien que se ha quedado por aquí Eh, este estaba inconsciente Joder, es que ves Cualquier decano No puede estar inconsciente No ha sido meticuloso A la hora de matar a todo el mundo No sé quién puede quedar Quedaré alguno por aquí Este se murió, ¿no? Este lo maté No sé De alguna manera hacer mucho ruido No sé si queda Tengo alguna pistola O algo que haga ruido Es que esto no me va a mostrar Más allá de Es que seguramente Este 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 dormido O sea, alguien que está dormido Eso es lo jodido Seguramente sea alguien Que se me ha quedado dormido Por ahí Creo que me va a volver Porque es que Me voy a buscar ahora Un cadáver Que esté durmiendo A saber A saber si quiera ¿Sabes? A lo mejor sí que Sí que hay alguien vivo Pero es que no creo No quería hacer eso Aquí estaba todo el mundo Fuera No sé Da igual Me voy a ir Y que le den a la misión Tantos muertos Aquí era donde había gente Aquí arriba, ¿no? Sí, pero Claro, estos son los que Estos son los que me cargué Qué pena Para una vez que hay una misión De genocida Me la intento hacer Y no me sale Porque he debido De perdonar la vida A alguien sin querer Soy un desgraciado Que a lo mejor está arriba ¿Sabes? A lo mejor queda alguna bruja Por aquí Eso es lo que he pensado antes A lo mejor queda alguna bruja Por aquí Por aquí a un lado O algo así No, pero esta era Esta sala Y ahí están Tres tantas muertas Hermana Roswell Y no tengas que localizar Tu dirección y mi intención Es personal La aduana Como sabes Subió a pasarela Que podría Al otro Y dar el hueco de ascensor Afortunadamente murió al caer Ah, vale Esta es para la misión Esta del diario Y aquí no queda nadie Tampoco Bueno, ya está Me voy a ir Ha sido un fracaso Lo siento No he sido El mejor asesino Se me da mejor la pacifista Uh, que me mato Ahí me mato Estos estaban dos muertos, ¿no? Sí En fin Mejor aquí ¿Qué quieres? Es Miloni Entró en ese edificio Que tiene el cartel rojo Dijo que quería echar un vistazo rápido O algo Han pasado horas Y no ha vuelto Y con los decanos Por todas partes Hostia Se que ha casado algo malo Pareces dura ¿Por qué no vas a buscarle? No puedo Le prometí a guardar aquí Fuera de peligro Lon dice Que no podemos arriesgarnos A Especial, sí Por favor ¿Puedes ir a buscarle por mí? Te lo compensaré Fui débil No debo bajarle ¡No! Dime que eran estos ¿No? Seguen quedando decanos Son todo diarios Garabatos y rimas Nada útil Chagendeu Digo, a lo mejor Hostia Estoy esperando Que en cualquier momento Me den el El logro A lo mejor hay decanos Aquí arriba ¿Ha dicho que estaba aquí? ¿Era este el apartamento? ¿Dónde estaba Lonnie? Hostia nos ha roto Ha dicho que era aquí ¿Verdad? Estoy yo borracho Apartamento Hostia ¿Cuál es la misión? Busca Ah, hola No Querido Lonnie He estado pensado Esa última vez que hablamos Dijiste que te destrozaba No poder hacer acornio A proserción decente Porque no tienes un anillo Pues me he quedado Tengo que dejar un anillo De joya en su apartamento Cuando ponía un jardín De cediría Bajo cuarentena Si bien recordaría Había un anillo Que podré usar para declararte En cualquier caso Se ven hasta que puedas Encontrarlo más bonito Lo siento Lo siento Lonnie Especial El cadáver de Lonnie Ya lo he hecho Ahora me voy a pedir Que vaya por el anillo Por favor Lo siento No salió con vida Pero encontré esta carta Supuse que la querrías Ah, no Lonnie Gracias Ten Por las molestias Gracias No hace falta Quédatelo Estás embarazada Enhorabuena Que lo llevas Unos siete semanas De gestación Bueno No he aceptado Tu dinero Pero te lo he quitado Eso es Lo que hacen Los ladrones De verdad Bueno Pues ya está No sé cuántos decanos Quedarán Pero En el momento Me marcho Nos vamos Vaya Creo Creo que he fracasado 53 enemigos Habría 54 Segurísimo O algo así 11 12 Ah Que mal A ver Era complicado Es decir Matar a todo el mundo Sin dejarte a nadie Tienes que ser muy Tienes que ser muy Tienes que ser muy Suposo Tienes que ser muy Rugroso Datarte cuenta Que no estás Tirando una granada Para dejar aturdido a nadie Que será lo que me ha pasado a mí Que le habré tirado una granada A alguien Sin darme cuenta Y se habrá quedado medio medio Si piensas demasiado Si piensas demasiado en ella Te cambiará Pero siempre está ahí Te espera Cuando estaba escondida Intenté olvidar todo lo que era Ahora pretendo cumplir mi promesa a un muerto Alguien Que lo era todo para mí Que bonito A veces aún oigo la voz de Daud Resonar a través del metal De este miserable puñal Esto es lo más extraño e importante Que me ha pasado Y eso es mucho decir Hay un complejo minero En el pico Shinderey Tan oscuro Que algunos No creen que exista Misión final Imagínate Aquí es donde se ven esos monstruos En el trailer de este juego Se ven como unos monstruos Que eran como robots O golems Hechos de vacío De nuevo me parece Que el forastero Como divinidad Es una soberbia mierda Es decir No hay No sé Es un señor Que va de un lado para otro Pero no se sabe nada de él No debería existir Pero por lo que veo Es real Al menos de momento Pero loco Es un espagazo Pero el vacío O sea El extranjero no es malo Solo viene a contarte tus cosas Solía preguntarme Si me hablarías Casi quería Todos los niños callejeros Los miserables desesperados Al límite Todos ellos lo querían ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué a mí? Ahora ¿Sabes que he venido a poneros fin a ti? ¿Por qué no lo hiciste? 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 ¿Qué quieres? Ambos sabemos Porque no creo que aquí haya un mercado negro Aquí ni siquiera hay nada Contrato, Álvaro y la abadía Ah, vale, vale, lo he conseguido Mata al forastero O encuentra otra forma Por fin me deja una manera de elegir Hombre, la idea sería matarle Llega hasta las minas Pero... Ya odio este lugar El juego se llama matar al forastero Son poderosos los lobos No esperaba En mi defensa No esperaba ser mordido Puedo matar perros En plan Me he visto ¿Qué va a hacer subir? A casa A la cabeza Es que quería entrar aquí dentro Uh Bah, ni lo he leído O sea, que me da Hay gumbres, no entiendo igual Dice lo mismo que la de fuera Ahora, otro cierro Escalo frío Luego inmóvil El aire sabe a sangre Y luego guanadas Excepto polo ¿Todo aquí? ¿Todo aquí? Claro, pero Ah, sí Sí que ha funcionado Toma, granaditas ¿Y cómo coño salgo yo aquí ahora? Qué listos Bueno, vámonos Que se ve el viajero Ah, no ¿Aquello? Ah, vale No, aquello ¿Cómo hallarás la sabiduría Si ignoras los principios más sencillos? No busques consuelo en lo mundano Aparta las distracciones Tus mascotitas distraían tu mirada del vacío ¿Y qué mal hacía? Solo alimentaba y hablaba a las ratas Como el chico solitario de las ratas De los cuentos Esto no es un cuento El vacío te necesita Ya no quiero ir al vacío He visto lo que sucede La piedra atrapa más que tu cuerpo Se apodera de tu mente Y tu corazón Es nuestro propósito Antero Por eso estamos aquí No rechaces la influencia Del infinito Y lo vacío No quiero Tengo miedo No quiero ser como ellos Tranquilo No lo serás Vale, me gustaría que él viviera Como ellos ¿A quién se refiere? Ay, me equivoco Déjame equivoco Uy Pero cuando se ha muerto Pero ¿Se muere solo por...? ¿Se muere del asco? En plan Que falta un brazo No puede pillar No puede estar vivo ¿Qué sucede aquí? ¡Sí! ¡Se muere del asco! Alucinante Se muere del asco Puta mierda Hay que esperar A que labran ellos Puede ser, ¿eh? Sabiendo eso Voy a dejar que lo maten Total Se muere del asco O sea, no puedes No puedes salvarle No rechaces la influencia De lo infinito Y lo vacío ¡No quiero! ¡Tengo miedo! ¡No quiero ser como ellos! Tranquilo No lo serás Tío, que ellos abrían la puerta Porque se van para allá, ¿no? ¿Por qué tienen ese aspecto? ¿Qué sucede aquí? ¿Ah, no? Pero, pero vamos a ver Madre mía Qué desastre Me he dejado a Level Within 2 Y como soy un gilipollas Y se me ha quitado O sea, no he desactivado el Game Pass Tranquilo, amigo Te salvaré Y se muere ¿Qué sucede aquí? Podemos darte una contraseña Aquí, a lo mejor Bueno, supongo que me puedo transportar al otro lado Es pilar cortante Y aquí ya no me dice lo que es No sé si aquí hay algo ¡Ah! ¿Dónde estará aquello? Ah, un sitio ¿Hay algo más aquí? ¿O solo eso? Solo eso, ¿verdad? La máscara esta Vale Me ha hecho bastante daño ahí Mejor por arriba Se puede ir Aparece Pero no voy a poder pasar con Presagio ¿Verdad? Porque Presagio no cruza Esta Yo creo que por arriba tampoco O sea, como si a ti que será aquí Para poder entrar Porque esto No me va a dejar colocar aquí un No, ahí arriba no Eso está muy alto Tengo un edificio aquí a la derecha Pero no se entra Las ratas a lo mejor me dicen algo Bueno, pero esta pista En realidad creo que es como Ciento se trata de ser de cano y hueso Ser de sepidas o naturales Ah, coño, si está esto aquí Este gilipollas No lo había visto Esto abrirá algo Esto va aquí En plan Ah, no Entiendo que para Claro, para subir Para subir, ¿dónde? Ah, ahí arriba Sí, parece un buen sitio Ole Golpe dilatorio A ver Que de este sí que me sé el nombre Necesito el tiempo brevemente A usar golpe del vacío Contra un enemigo Bueno, vale Golpe del vacío ¿Cuál es el del? El del disparo este Echó un garro Vale, no hay nada más Por aquí Ayer te vi salir apresurado De la biblioteca Has comulgado con el ojo Dime cómo te sientes Para mí Mira en su centro Y me reconocí a mí mismo Anhela como yo Ante su mirada Me... ...la superficie de las aguas Recorrí el camino de los imaginados Y presencié cómo se agita el vacío en la carne Aún siento la presencia del ojo en mi mente Sí, sí Los muertos ven profundamente El ojo del dios muerto ve nuestros deseos Algún día también veremos la verdad Lo sé Gírate No, pero aquí no No, pero aquí no Necesito... ¿Cómo quieres morir? Ah, sí que sí que puedo cargar las balas Bien Esta noche te vamos en comienzo con el ojo Cuando hayas terminado tus estudios esta tarde Dejad la biblioteca en el norte con nosotros en la cámara Le hay que mirar en nuestro interior Debemos ayudar a buscar al vacío accedente Debemos traer el superficie para contemplar su verdad Trae tres cuchillos afilados ¿Qué? No, no Nada mismo Vale Perla de lámpara ¿Para qué es una perla de lámpara? Ah, esta era... Vale, esta era el... La pelotilla esta Buah, mía Solo pillo una en todo el juego Esto es la segunda que pillo La pillé una y la gasté al momento Porque digo Bueno, no sé Ya me darán más Pille una y la gasté instantáneamente Así que ya ves tú Vale, bastante mal ¿Cuándo has ido? Vale, auto guardado aquí Aquí mismo Se me olvida que está lleno de gente esto Que sigo sin ser inmortal ¿A dónde estamos yendo? Al ojo O sea, por allí no había nada en realidad Mira, el truco es... Uy Uy What? ¿Qué? 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 Bien Había aquí una A ver si me gusta ¿La granada ha hecho algo? Hostia, no se ve que podía Lo de controlar la bala Eso está copiado de la Assassin's Creed, ¿no? Me suena Voy a expirar el cortante ahí Ah, ¿no lo puedo llevar? Digo, a lo mejor Torso, 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 torso Ah, vale, aquí Me la he liado Vale Es que sí que las uso, que sí Me gustan, me gustan Las trampitas Es que en otro juego Como en el Dishonored Como no mataba a nadie Pues no usaba ninguna trampa Estas, pero aquí O sea que puedo Siempre que puedo Coloco una trampa Vale 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 Antes de llegar al sitio Nos paramos un momentito A ver cuántos podemos matar en sigilo Y ya está Le he dado Le he dado Bien lo mismo Ah, vale Coño, el ojo no está ahí Y ahí hay algo No No, imagino que no puedo ir No, no es así Ah, tiene que haber peso Te voy a traer cadáveres aquí Es lo que he entendido Eso podrá llevar un sectario a la vez Bueno Es lo que hay ¿Cuántos tiene que haber? Tres Eh, si cojo medio torso No cuenta No creo Oh Gracias A esta le falta el brazo Contará No tengo manera de saberlo Si eso me llevo el brazo Esto es lo típico Que es más lógico Es mejor ir Coger los dos Y ir tirándolos de un lado a otro Como en Muchos videojuegos Es que este está por la mitad No me quiero Hay tantazos por la mitad No me quiero arriesgar Pero bueno Por favor Me voy a tener que llevar Los cadáveres a trozos Qué desagradable Por favor Mira Entiendo que Que valen en realidad Las piernas O sea Esto no vale Eh, mis piernas Qué morboso esta parte O sea Ahí sé Que hay un sectario Ah, vale Claro Es la segunda Esta es la que no tiene cabeza Esta es su cabeza A ver Debería valer ¿No? ¿Somos tres? Mira Uno, dos Tengo que traer a alguien más Es que no va a valer Las piernas ¿Verdad? Tres ¿En serio? Pero O sea Aquí Hay cuatro O sea Hay tres cuerpos Y yo O sea Hay peso suficiente ¿A qué va a ser de verdad? ¿Por qué no están enteros? No No creo ¿Verdad? ¿En serio? Ah 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 Pero esto no Pero esto no Claro Esto nos baja aquí Pues Bueno Dejamos aquí Los cuerpos No vaya a ser Que no pueda subir No me quedan muchas curaciones Pero entonces ¿Aquí? Ah Ah Sí ¿En serio? Más elevados ¿Aquí? Escóndete Te encuentran lugares pequeños Todavía ve el ojo enorme El ojo enorme Y no se arrastra a lugares oscuros Al frío Te has apagado Como por la taja Ojo enorme Que actúo A comentar el vacío Todo piedra Todo viejo ¿Sauron? 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 Maldiód y yo Solíamos tener largas discusiones Sobre traducción y lingüística Antiguas Es una pena Era un verdadero erudito No le elogiaría tan alto Incumplió los más elevados Mandamientos de nuestra sociedad La cámara ritual Nos está prohibida Como bien sabes Comprendo su castigo Temía que morir No lo discuto Pero su trabajo Hay cosas Que incluso nosotros No debemos contemplar Por los huesos del forasterio Que mierda No quería hacer eso Es decir No la puedo mantener Infinitamente Se acaba disparando Si o si Maldiód y yo Solíamos tener Largas discusiones Sobre traducción y lingüística Antiguas Es una pena Era un verdadero erudito No le elogiaría tan alto Incumplió los más elevados Mandamientos de nuestra sociedad La cámara ritual Nos está prohibida Como bien sabes Me veo que fue asesinado Por su compañero de secta Me incumplió los mandamientos Reaccionados a la cámara ritual Puede que hay pruebas Interesantes en su alojamiento Comprendo su castigo Temía que morir No lo discuto Pero su trabajo Hay cosas Que incluso nosotros No debemos contemplar Mierda Recuérdalo Esta puerta No debería estar abierta Perfecto Toma Platanazo ¿Esto es un astronauta? Ah no es el ojo Este gigantesco Tres pirotes he gastado La verdad es que un poco Bastante Mmm Esta es la casa Esta es la habitación De Malkadon Y este ¿Dónde lo matarían? Ah Joder Todo el mundo Llega a dar imanes A ver A ver A ver ¿En serio? Vale Pues no podemos entrar En la casa esta Puedo asfisgar Tiene un audiolibro De esos Compañeros ¿Hay alguien ahí? Guardián es de la cámara ritual Hostia, cuanta peña Todos os habéis dispuesto Para una existencia mejor Elevándoos del fango Y las frías madrideras De los ignorantes ¿Qué está pasando? ¿A dónde te has largado? No ha habido suerte Busquemos por allí No sé, se han puesto Tocos de besos De pronto No sé yo por qué O sea, porque he corrido Un poquito Me corta una súper cinemática Ese es el problema Vamos a cargar Antes de que De que se han puesto A ver, creo que ya es tarde Porque en cuanto he entrado Ya se han puesto nerviosos Entonces a lo mejor ya no Hostia, un flower Un flower Un follower ¿Ves? ¿Qué está pasando? Nada Se han puesto nerviosos Echaré un vistazo Eso no me lo he imaginado No me es de gusta Solo debo asegurarme de A lo mejor han encontrado Un cadáver Por ahí, ¿sabes? ¿Qué? ¿Alguien dice el problema? Aquí me he visto No mereces el toque Del forastero Basura Eh, no Mala idea, mala idea Mala idea Mmm Bueno Habrá que ejecutar Hostia Pronto te unirás a él En la muerte Me aseguraré De ello ¿Qué? Siempre Está vivo Alucinante No, la verdad es que no Pero Hostia, acá entra otro Entonces son demasiados Son demasiados El combate está hecho para que Además lo estoy jugando difícil O sea que Vale, creo que lo vamos a dejar justo aquí Porque tengo que marchar ya Porque tengo rolcito Con los panas Así que lo voy a dejar justo aquí Voy a guardar Y en el siguiente episodio Nos encargamos de esto Y creo que lo haré más largo Es si acabamos el juego ya Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito ¿Qué?